Ya nos lo vamos con las partículas, gracias. Sí, muchas gracias, con su apoyo. Yo estoy muy agradecido y le doy la llegada a oídos para felicitar a mi amigo don David. ¿Cuál es el gobierno de Monreal? Pues, le limpió todo, eso, mucho destrozo. Le damos gracias que sí nos han apoyado aunque sea en comida. Nos fuimos a la albergue allá arriba, allá, a nosotros, porque nos asustamos de momento. Y pues, sí, hubo muchas destrocidades, mucho. Gracias por ver el video.